Si observamos una ortiga de cerca, vemos que está cubierta por pequeños pelos o tricomas. Cogí una hoja y la llevé al microscopio. Aquí observamos estos pequeños pelos por los que están cubiertas las hojas de las ortigas. Son pelos pequeños y flexibles. No obstante, si observamos el tallo, podemos apreciar como además de estos pequeños pelos, hay otros mucho más largos. Estos son los responsables de las picaduras. Los tricomas urticantes, están compuestos por una base de células secretoras y una larga célula especializada en forma de aguja. Esta célula es hueca, y sus finas paredes son tan duras y transparentes como una aguja de cristal. En este vídeo, podemos observar el líquido urticante que se encuentra en el interior de esta célula especializada. Este líquido irritante está compuesto principalmente por ácido fórmico. Recibe ese nombre porque es el mismo que secretan al morder las hormigas, y es el responsable del escozor que sentimos cuando nos pica una ortiga. Música 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 Gracias por ver el video.